Todas fueron batallas. La única batalla que no hemos podido ganar hasta ahora es encontrarnos con nuestros hijos. Pero sí pudimos socializar la maternidad y hacer que ahora miles y miles de hijos asuman la responsabilidad de levantar las mismas banderas que los nuestros. Para ayudarnos a seguir ganando grandes y pequeñas batallas. Gracias. Esta casa, como ya les dije, es de todos. Esta casa no es de las madres. Esta casa la hicimos, la defendemos y la cuidamos con el mismo criterio que nuestros hijos dieron la vida. Por nosotros y para los otros. Ayer fue un día muy triste porque se nos fue una de las que empezaron la lucha de los organismos de derechos humanos. Una de las que empezó a abrir las puertas que siempre se cerraban. empezó a marcarnos el camino. Y sobre todo, Ebe de Bonafini para nosotros fue un faro, fue una luz de mostrarnos que lo imposible finalmente se puede conseguir. De que no hay que bajar los brazos, de que hay que resistir, de que hay que perseverar. Creo que eso nos mostró Ebe, ¿no? Ese ímpetu que tenía de pararse frente a los carros de la policía, de frenar las represiones, de exigir lo que muchas veces, y decir muchas veces lo que algunos no decíamos. Y sobre todo, es una persona que supo entender la lucha de sus hijos y empezó a reivindicarlos como militantes políticos y a decir que ellos estaban desaparecidos porque lucharon contra el plan económico. Creo que eso fue uno de los motivos también por los cuales un sector no la quiere, la odia. Ella desenmascaró a los poderosos y creo que a nosotros nos marcó el camino de lucha y hoy nosotros seguimos luchando por ella también. Creo que ella nos diría que no lloremos, nos diría que sigamos adelante y que sigamos denunciando y desenmascarando a los que tienen el poder con nombre y apellido y sobre todo luchando y peleando para terminar con las injusticias. Hoy en nuestro país, lamentablemente, hay muchas personas que la pasan mal y Ebe lo venía denunciando todos estos últimos años. Desde Mauricio Macri en adelante, la situación ha cambiado para muchos argentinos y ella estaría seguramente en las calles contra el negacionismo, pero también contra todos los que hacen que el pueblo sea infeliz. Hay que recordarla como una madre que no tenía militancia política y que decidió salir a las calles a buscar lo que ella, una madre más quiere que su hijo, sus hijos, y que logró resistir a la dictadura, resistir las puertas que no se abrían durante la democracia y lograr las victorias del juicio de los genocidas. Pero principalmente la vamos a recordar como una persona que siempre, siempre, siempre fue un faro y nos marcó hacia dónde había que seguir. Gracias a ella, hoy nosotros estamos caminando también en este hermoso camino que es la lucha por los derechos humanos.